Ya chicos, seguimos, seguimos muchachos. Ahora vamos a estudiar el segundo cáncer más importante que es mama, ¿correcto? Luego vamos a ver útero que es súper fácil porque ya hemos visto hiperplasia y terminamos con masa ovárica. Ya esto ya es más fácil. Entonces cuando ustedes estudien mama, hay que estudiar con patología benigna de mama, ¿ya? Patología benigna. Y solo se puede estudiar patología benigna de mama con este gráfico. Por favor, nunca te olvides este gráfico. Ya mira, esta es la mama, no te olvides. ¿Cuántas etapas de desarrollo tiene la mama? Tres. Uno, cuando somos fetos, tanto en hombres como mujeres, la primera ramificación. La segunda, ¿cuándo es? En la pubertad, solo de las mujeres. Porque cuando en el hombro ocurre, eso se llama ginecomastia. Y la tercera, ¿cuándo es? En la gestación. La tercera ramificación. O sea, ¿cuáles son las grandes hormonas que hacen ramificar la mama? Estrógeno y progesterona. Son las dos hormonas que desarrollan las mamas de una mujer. ¿Está claro? Entonces, una chica cuando tiene más actividad estrogénica y progestacional, va a aumentar la ramificación de sus mamas. Por eso, cuando están en la segunda fase de su ciclo, se les hincha a las mamas a la mayor. A veces les hinca. Y cuando están ya por venir la regla, por el desorden hormonal, se dematizan e inclusive hasta se notan más grandes. ¿Por qué? Porque están hinchadas. Entonces, eso es un estímulo mensual crónico sobre el tejido mamario. Entonces, ustedes deben recordar que estos ductos iniciales eran 20 a 15 a 20, que van ramificándose para formar lo que se conoce como lóbulos. ¿Cuántos lóbulos mamarios hay? 15 a 20. Pero dentro de cada lóbulo que hay, lobulillos. Entonces, voy a dibujarles un lóbulo, ¿ya? Este es un lóbulo. Lóbulo. Y dentro de cada lóbulo que hay, lobulillos. Lóbulillos. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, dentro de cada lóbulo que termina drenando un ducto lactífero terminal o grande, perdón, ducto lactífero final o grande, tienes varios lobulillos. Entonces, este es un lobulillo. Ahí está un lobulillo. Como te vas a dar cuenta, ese lobulillo tiene dos unidades. Tiene el ducto, el chiquito, el ducto, ducto terminal, porque es el último. No te olvides que la mamá se va ramificando, ¿verdad? Es como que te la Javier Prado, ¿no? Pues este es la Arequipa, ¿no? La calle León Velar. Es tu cuadra. La última, ¿eh? La calle es un cerrado. ¿No es cierto? Ahí termina. Y acá tienes, y a la quinta, pues, ¿no? La quinta, el barrio, ¿no? La casita. Ahí vendría a ser la unidad lobulillar final. Entonces, el lobulillo tiene ductos y la parte glandular o lobulillar en sí. Por eso se llama unidad ducto lobulillar terminal. Se llama unidad ducto lobulillar terminal. Esto que ves aquí, este trebolito. Unidad ducto lobulillar terminal. Ahí asiente el cáncer de mamá. Esa es la cabeza. El cáncer de mamá, ¿dónde asienta con más frecuencia? En la unidad ducto lobulillar. Punto. ¿Ya? Y esta unidad ducto lobulillar tiene en este orden la patología. Primero se hace quistes benignos, ¿no es cierto? Luego se vuelve una adenosis esclerosante. Próximamente, pueden haber papilomas en el ducto, se hace una hiperplasia ductal o lobulillar y una hiperplasia atípica ductal o lobulillar y termina según carcinoma ductal o lobulillar. ¿Cuál es el más frecuente? Ductal. Ductal es el más frecuente. ¿Ya? Entonces, si les preguntaran cuál es la importancia de la unidad ducto lobulillar terminal, acá asienta la patología más frecuente de mamá. Doctor, ¿cómo se llama cuando tengo un montón de quistes en la mamá? Mastopatía fibroquística. Como me enseñaron en el REBA, proceso fibroquístico. Bueno, tú vas allá que siempre decís. Proceso fibroquístico porque no es una patología ya que más de la mitad de mujeres lo tienen. Y luego viene la marcha hasta terminar en un cáncer. Nunca se olvide. O sea, el cáncer de mamá es... ¿Cómo se llama esa palabrita cuando está en varios lugares? Multicéntrico o multifocal. Multicéntrico o multifocal. Quiere decir que si te encontré un cancercito arriba, está haciéndose más cancercitos abajo. Por eso, ¿toda mamá tiene que ir con qué tratamiento al final? O mastectomía o... Radioterapia. Ese es el razonamiento. Lo tienes que memorizar. Como el cáncer de mamá es un proceso que va del quiste hasta el cáncer, multifocal o multicéntrico, tiene varios focos de inicio de cáncer, el que yo encuentre uno, ¿qué significa? Que hay varios formándose. Por ende, ¿qué debo hacer? Volar toda la mamá o... Radioterapia. ¿Está claro? Ya está. ¿Cuál es la patología benigna más frecuente de mamá? El fibroadenoma o la mastopatía fibroquística. Depende. Si te preguntan cuál es la patología no neoplásica. O sea, no es una neoplasia. Es simplemente quística, mastopatía fibroquística. Esta de acá. Mastopatía fibroquística. Pero si te preguntan cuál es la patología neoplásica. ¿Qué es una neoplasia? Multiplicación. ¿Cuál es la más frecuente neoplásica? Cidroadeno. Cidroadeno. ¿Dónde que es el cidroadeno? Ahí está, mírame. Es este verde. Verde. Que es el estroma o mesénquima. ¿Ustedes se acuerdan de histología? ¿Cómo se llama lo que hace la función en un órgano? ¿Y cómo se llama lo que sostiene al que hace la función? Exacto. El parénquima es el que hace la función. Y el estroma o mesénquima es el que sostiene al parénquima. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál sería el parénquima en la mama? La unidad ductolobiliar, que hace la leche. ¿Y cuál sería su mesénquima o estroma que la sostiene? Este de acá. El estroma lobulillar, este de verde. Y el estroma, que está por fuera, que está este de, sería la grasa, pues, ¿no? Toda la estroma que vende a ser acá. El estroma interlobulillar. Ojo a estroma intralobulillar, dentro del lobulillo. Lobular es lobulillar, porque el lóbulo sería love, love. Y estroma interlobulillar, entre lobulillos. Aclaro. Entonces, si me preguntaran, entre lobulillo y lobulillo, ¿cómo se llama lo que rellena? Estroma interlobulillar, que es cualquier tejido común y corriente. En un estroma común y corriente, ¿qué cánceres se asientan o qué lesiones? Lipomas, sarcomas, en cualquier mesénquima. Pero en el mesénquima intralobulillar de la mujer, solo de la mama, ¿qué tiene la mama solamente? Fibroadenoma y filodes. Por eso si te preguntan, ¿en algún otro órgano hay fibroadenomas o filodes? No, es en la mama. ¿Pero en qué parte de la mama? En su mesénquima intralobulilla. Ahí, ahí, en su estroma intralobulilla. Ahí está. Chicos, por eso es la neoplasia más frecuente benigna. Y el filodes es la benigna más, con más riesgo de malignidad o, como vino en el examen, la que crece más rápido. Ya una pregunta del residentado fue, tumor de mama de rápido crecimiento, pero benigno. Filodes. Yo me acuerdo, filodes de feo. Es feo porque crece rápido, ¿correcto? Pero es el primo del fibroadenoma, ¿no? Filodes, fibroadenoma son primos, pero este es el feo, el que crece rápido. Ya está. Seguimos bajando. Cuando vas acercándote a la parte del pezón y la areola, estos ductos se van fusionando, ¿no? Varias avenidas se juntan y tienes una avenida grandota, ¿no? Este es el ducto, el ducto mayor o ducto matriz que termina en una dilatación o seno lactífero, donde se guarda la leche que se va produciendo en un momento de lactancia. Y en este ducto, Patol, pregunta de examen, en los ductos grandes, en los senos lactíferos, tienes la ectasia ductal, pregunta de examen. El absceso o mastitis, pregunta de examen. Y el papiloma ductal solitario sangrante, pregunta de examen. Y bueno, Payette también es pregunta de examen. Entonces, todos he visto venir, así que por favor, no te, no te exobres nunca en patología benigna de mama. Doctor, mi mama, me sale un líquido fétido, apesta. Meo pegajoso y duro. ¿Qué es eso? Ectasia. Si sale un líquido, ¿no es cierto? Una telorrea maloliente, pastosa, esa es ectasia ductal. Caballero nomás, hay algo que no está dejando fluir las secreciones. Se diagnostica con galactografía. Y el manejo es quirúrgico. Doctor, estoy lactando a mi hijito y me ha salido mitad rojo, todo me duele, ¿no? Y está flogótico, fluctuante. ¿Eso qué es? Absceso, retroalheolar. ¿Qué es el germen? Aureus. No, doctor, tengo telorragia, uniporo. Soy una chica joven, tengo telorragia, uniporo. ¿Eso qué puede ser? Papilomita. Papilomita inrapa. Y finalmente, doctor, mire, me ha salido, parece una verruga que está saliendo de mi pezón. A ver, lesión eczematosa que sale del pezón. ¿Eso qué es? Pallet. ¿Qué es Pallet? Un adenocarcinoma in situ. Pallet es un adenocarcinoma in situ. Otros in situ son Keirat, Bowen. Pallet es un carcinoma in situ. ¿Ya está? Muy bien, chicos, entonces, con esto hemos aprendido la patología, Benny. Así que rápidamente vamos a desglosar esto, a ver. ¿Qué es mastodinia? Dolor de mamas sin lesión orgánica. Perdón, con lesión orgánica. Mnemotecnia, siempre, siempre mnemotecnia. ¿Correcto? El dolor de verdad, así me acuerdo, con D de dolor. Mira, solito se corrige mi error, solito, con la mnemotecnia. El dolor de verdad, con D de dolor. ¿Por qué de verdad? Porque hay lesión orgánica de base. Cuando hay lesión orgánica de base, mastodinia. Cuando no hay lesión orgánica de base, mastodinia. Doctor, me duelen las mamas cada vez que voy a arreglar. Te hago un eco, todo limpio. Mastalgia cíclica. Doctor, me duelen las mamas cada vez que relo. Te hago un eco y veo un montón de quistes. Mastopatía fibroquística. ¿Está claro? Mastodinia con D de dolor de verdad. Ginecomastia, ya les dije, es cuando desarrolla la segunda ramificación en el hombre. ¿Cuál es el momento más frecuente en la ginecomastia? El puberal, ¿no es cierto? Y en el anciano. ¿Cuál es uno de los medicamentos que más ginecomastia da? Es pironolactona y cualquier bloqueante de los receptores de testosterona. Que bloquea los receptores. Seguimos. Galactorrea. La galactorrea es cuando sale leche multiporo bilateral. Multiporo bilateral. Esa es la pregunta. Multiporo bilateral. Y eso es por, la causa más frecuente de galactorrea, ¿cuál es? Un aumento de la prolartina. Que puede ser por tumor o por fármacos. Eso van a ver en endocrino. Mastitis aguda, germen. Estafilo. En la puérpera. Mastitis crónica. Tuberculosis. Tuberculosis. Mastopatía fibroquística. La única pregunta, examen, ¿cuál fue de mastopatía, recuerdan? El manejo preventivo. 4% de las mastopatías fibroquísticas pueden degenerar en atipia precáncer. Por eso, ¿qué se recomienda darles? Vitamina E. No hay evidencia, pero se recomienda vitamina E para evitar el cáncer de ese 4%. Ectasia ductal, ya les expliqué. Necrosis grasa. ¿Cómo demuestras violencia de género? A ver, ¿qué signos puedes ver típicos de violencia en una mujer de género? Puede ser violación sexual. ¿No es cierto? Los golpes, moretones. Pero, en una mamografía, si encuentras necrosis grasa, es una necrosis en paréntesis, grande, macrocalcificación, ese es golpe de mamá. Chicos, una mujer no se cae de mamá. No, pone la mano. Si encuentran una necrosis grasa, en la mamografía, que son las calcificaciones, es golpe, es violencia. Golpe, ¿ya? Signo de medicina legal. Neoplace benigna más frecuente, ¿cuál era? Fibra de enoma. ¿Correcto? 75% de mujeres es una masa blanda, menor a 3 centímetros. Pequeño. Y, ¿cuál era su primo feo? El filoes. Y el papiloma intraductal, ¿cuál es el dato? El papiloma intraductal, telorragia. Telorragia. Uniporoa. Uniporo. Si te traigo una telorragia a los 60 años, ¿qué es? Cáncer. Telorragia a los 40, 30. Papiloma. ¿Está bien? Pasados los 60, siempre marquen cáncer. ¿Ya? Telorragia. Muy bien. Y con eso hemos terminado la patología benigna. Ahora sí, vamos a desglosar el texto del cáncer de mama. A ver. Norma técnica, 1, 2, 1. También del 2017. A ver. ¿Por qué es importante el cáncer de mama? Porque va a matar a una de cada 10 mujeres. Es la primera causa de muerte. Pregunta examen. ¿Pero por qué en el INEM es la segunda? ¿A quién le ganaba en Perú? Servis. Excepto en Lima, Arequipa, Trujillo, ciudades, mama. Siguiente pregunta. ¿Tengo que tener familiares con cáncer de mama para que me dé mama? No. 70% son esporádicos. 15% familiares. Y 10% hereditarios. ¿Cuál es el gen de la herencia del cáncer de mama? BRCA. BRCA1 y 2. Por eso, chicos, por favor, marquen esto. Voy a marcar con Azul, ¿ya? Pregunta del ENAM. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuál es el factor más importante cáncer de mama? La edad. El pico de cáncer de mama es a los 74 años, ¿ya? Muy bien. Luego viene el BRCA. El BRCA. Y luego el familiar de primer grado. Si te preguntan cuáles son los tres criterios principales de riesgo de cáncer de mama, familiar, edad y BRCA. Todo lo que ves ahí ya es secundario. La menarquía temprana. El parto demorado. La menopausia tardía. Tomar anticonceptivos más de 5 años. Terapia de reemplazo hormonal actual. Alcohol. Densidad mamaria. ¿Se acuerdan los famosos Bayrats? ¿Cuándo es cuando la mama tiene mucha densidad que Bayrat sale? Bayrat cero. Es riesgo de cáncer. Densidad ósea. Doctor, el reumatólogo me ha dicho que tengo huesos duros. Muy bien, señora. Vamos a hacer la hemorragia porque puede tener cáncer. ¿Ya? Es riesgo de cáncer. Patología benigna son riesgos de cáncer. Este es factor protector. Ojo a. Ustedes han visto la publicidad del cigarro, ¿no? Que dice la cáncer de mama. Ya, está mal. Porque el tabaco no tiene estudios suficientemente concluyentes como el alcohol. Es más, hasta hay algunos estudios que proponen ¿qué? Protegen. ¿Qué pasa con el tabaco y el estrógeno que son? Inversos. Bueno, fumas más, baja tu estrógeno. Entonces tu menopausia se adelanta. Y eso baja el riesgo de cáncer de mama, teóricamente. ¿Ya? Factores protectores. Pregunta el residentado. Si tienes más de 16 meses de lactancia materna exclusiva. O eres multipara de más de 5 hijos. Tienes menos cáncer de mama. Por eso recuerden, el cáncer de mama es más frecuente en la ciudad. En el campo. En la ciudad. ¿Por qué? Por los estilos de vida. Correcto. De la ciudad. Que hacen que las mujeres no lacten. Ay no, doctor, yo voy a enfadar uno más. ¿No es cierto? No lacto. Ha ido con la parejita suficiente. Me vuelvo loca. Pregunta a tu tía abuela cómo tenía 8 hijos. ¿No? ¿Cuántos primos tienes? Un montón. ¿No es cierto? Entonces en esa época había más hijos. El ejercicio, ¿no es cierto? Acá, oficinistas en el campo se trabaja. IMC menos de 23. La quitas. En la ciudad hay más sobrepeso, obesidad. Entonces, si tú sumas todo esto, una mujer del campo está más protegida que una mujer en la ciudad. ¿Correcto? Y finalmente, la pregunta del ENAM fue, el factor protector más importante, ¿cuál es? La oforectomía bilateral precoz. Si por A o B a una chica le sacan los ovarios antes de los 35, su riesgo de cáncer de mama cae en ¿cuántos puntos? Casi 70. Casi 70. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. La aspirina también protege, ¿no? Se ha visto, yo protege. ¿Cuáles son los tipos de cáncer de mama, recuerdan? La aspirina, el ductal, 80% y el ovulillar, 8%. El resto son mixtos. Pero acá tienes que aprender esto. Hay subtipos. Se llama luminal A y B cuando es positivo para estrógeno y progesterona. R2 es un factor de crecimiento que también da el subtipo. Y el basal se llama así porque es triple negativo. ¿Ya? Eso va a ser pregunta, ¿ah? Tarde o temprano. Se llama subtipo basal cuando es estrógeno negativo, progesterona negativo y ER negativo. Ese es un basal o triple negativo. Pregunta el residentado. Metástasis. ¿Cuál es el órgano que hace más metástasis a la mama? La otra mama. Si esta mama tiene un cáncer metastásico, probablemente sea la otra mama. Pero, pero, ¿dónde tiene que estar el cáncer de la mama para hacer metástasis a la otra mama? ¿Dónde? Medial. Súper interno o infero interno, pero medial. Acá. Finalmente, si yo te digo, fuera del cáncer de mama contralateral, ¿cuál es el órgano que más metástasis hace a la mama? No digas pulmón. De la mama sale al pulmón. A la mama viene melanoma y linfoma. ¿Ya? Esa es la pregunta que se vas a llevar a todos en el residentado. La mama bota a ganglio y bota a pulmón, a hueso y a cerebro. La mama. Ganglio, pulmón, hueso, cerebro. A la mama le vienen mama contralateral, cuando es medial, melanoma y linfoma. Le vienen metástasis a la mama. Muy bien. ¿Cómo disemina? ¿Por qué te pongo mama? ¿Por qué el lugar más frecuente de diseminación es local? Porque crece, pues. Crece. Luego viene ganglios. El más frecuente tomado fuera de mama y luego a distancia. ¿Cuáles les dije a distancia? Pulmón, hueso, hígado, cerebro. Pulmón, hueso, hígado, cerebro. ¿Ya está? A ver, clínica. Pregunta de examen fácil. ¿Cómo debuta un cáncer de mama clínicamente? Como masa. ¿En qué cuadrante? Súper externo. ¿Correcto? ¿Puede haber telorremática? Sí. ¿Retracción cutánea porque ha tomado qué ligamentos? De Cooper. De Cooper. ¿Ya? ¿Cuántas mujeres vienen con adenopatías? 40% al diagnóstico. Ya vienen con gangliotoma. ¿Y mastalgia o mastodinia? Mastodinia porque es dolor de verdad. Porque hay lesión orgánica. Si es el cáncer que más mata a las mujeres y le va a dar una de cada 10, ¿qué tengo que inventarle? Screening. ¿Por qué es un problema de salud? Pública. Correcto. Entonces, ¿cuál es el cáncer que buscaré encontrar? ¿Ductal o lobulillar? Por lógica. Ductal. Por eso el screening de mama con la mamografía solo encuentra ¿cuáles? Los ductales. No sirve para los lobulillares. ¿Está bien? Entonces, dentro de los screening, la mamografía, recuerden a partir de qué año es, de qué edad. Entonces, ¿cuándo arrancaba según la Figo Cervix? 21. 21. ¿A qué edad arranca mama? 40 para la NSCN, 49 para los ingleses. Acuérdate de eso. Los ingleses, los canadienses, los australianos arrancan a los 49. Nosotros, a los 40. Anual. Anual. Pregunta de NAM. Doctor, ¿y si tengo menos de 40 años? Si tienes menos de 40, solo cuando hay factores de riesgo principales. ¿Cuáles sean los tres principales? Edad, braca y familiar. Entonces, si tienes menos de 40, no va a ser la edad, pero ¿no? ¿Qué te quedará? Braca y familiar. ¿Ya está? Pregunta de examen de la NAMA. Y finalmente, doctor, ¿qué detecta la mamografía? ¿Recuerdan qué detecta? Dos cosas. La microcalcificación, esta que ves acá. Y la masa especulada que ves acá. ¿Ya chicos? Eso es pregunta de examen. Se llama microcalcificación cuando es menos de medio centímetro. Chiquitita, chiquitita. Y están agrupadas en un volumen de un centímetro cúbico. Chiquitito. Ahí está. Es una microcalcificación. Y se llama masa especulada o nodular cuando tienes así, miren. Como rayos de sol. Estas dos lesiones son altamente sugestivas de cáncer. ¿Cuál crees que es más específica? La masa, muy bien. La masa especulada es más específica. De tal forma que el radiólogo te va a dar ¿cuántos bairrats? Seis. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Cuál es el bairrat cero? No veo nada. ¿Cuál es el bairrat uno? Benigno, limpio, no hay nada. ¿Cuál es el bairrat dos? Benigno, benigno. No veo nada, limpio, benigno. Ahora bate de retro. ¿Cuál es el bairrat seis? Biopsiado. Ya está confirmado por biopsia. ¿Cuál es el bairrat cinco? Maligno. ¿Y el bairrat cuatro? Probablemente maligno. ¿Por ende el bairrat tres qué será? Probablemente benigno. Así me acuerdo. ¿Ya? Entonces, nada, o no veo nada, no hay nada, benigno, probablemente benigno, probablemente maligno, maligno y confirmado por biopsia. ¿Cuál crees que se debe biopsiar? ¿Cuál de estas mamografías se deben biopsiar? El cinco y el cuatro. Correcto. ¿Qué hacer con el tres? Control en seis meses. Control en seis meses. ¿Qué hacer con el dos y el uno? Control anual. ¿Qué hacer con el cero? Ecografía. Cuando la mamografía es bairrat cero, hay que pedir una ecografía. Ecografía. Y si la ecografía no sale bien, ¿cuál es la última prueba que se pide? Resonancia. Resonancia. ¿Cuáles son las mujeres que tienen que ir con resonancia de mama? Las que tienen bairrat cero en la eco y en la mamo y las que tienen prótesis. Muy bien. Entonces, ya les expliqué acá. Ojo, chicas. Según la norma técnica, desde su menarquía debieron haberse hecho mensualmente su autoexamen de mama ustedes. Y hasta desde los treinta tienen que hacerse uno con el médico. Es lo que dice la norma técnica. ¿Ya? Biopseamos el bairrat cuatro y cinco, controlar los seis meses del tres. Chicos, cuando la mujer es joven, menor de treinta y cinco años, o un bairrat cero, ¿qué había que pedir? Ecografía. ¿Correcto? ¿Qué significan negativos en la mamo? ¿Por qué quince por ciento de los cánceres de mama no salen en la mamo? ¿Qué cánceres son? Lobulillares. Lobulillares y otros. ¿Por qué treinta por ciento se llama de intervalo? ¿Por qué sale entre mamo y mamo? ¿Cuánto demora en formarse un cáncer de mama? Seis a nueve meses. ¿Cada cuánto es la mamo? Anual. Así que te puede salir un cáncer entre mamo y mamo. Sí te puede. Sí te puede. ¿Ya está? Ta, ta, ta. Solo el estadio tres y cuatro se le pide placa de tórax, ecoabdominal y gamografía. Al resto no. Eso vamos a ver ahorita. Muy bien. Y la última pregunta que me hicieron, que es importante. ¿Cómo se toma la biose? Porque fue pregunta del residentado. Esto no fue en el residentado. Chicos, ¿cómo se toma una muestra de ganglio? BAF. Aguja fina. ¿Cómo se toma de la mama? Aguja gruesa, cilindro, cor, trucut o esterotaxia. Cuando la lesión es profunda, no palpable, si es de ganglio, BAF. Si es de mama, BAF, cilindro, cor, trucut o esterotaxia. ¿Cuál es la mejor de todas? La esterotaxia. ¿Veo? Y doctor, si la lesión es palpable, ¿cuándo es palpable, qué se hace? Mamotomía, ya sea por incisión abierta, una parte, o escisión abierta, todo el tumor. Cuando la lesión se puede palpar, el gineconcólogo hace una mamotomía, corta la mama. Puede ser incisional un pedacito o escisional toda la lesión. ¿Cuál crees que es mejor? Es escisional. Todo el tumor. Sacas todo el tumor. ¿Cuándo se puede, pues? ¿Cuándo se puede? ¿Ya está? Y finalmente, acá les he puesto las fotitos. ¿Este qué es? ¿Esta fotito qué es? Una telorragia. Este no se nota muy bien. Esta es retracción del pezón por el ligamento de Cooper. Y esto que ven acá es la piel de naranja. Es un carcinoma inflamatorio por edema linfático. La piel de naranja, chicos, es lo último. Es el estadio 4D. Es el peor de todos. El estadio T4D. Muy bien. Y con esto terminamos el cáncer de mama. ¿Ya? Mira. El cáncer de mama, te dije que hacía metástasis, ¿a dónde? Pulmón, hígado, hueso, cerebro, ¿no? Ahí está. Pero si te llega esa pregunta del ENAM, no sé si se acuerdan. Te ponían pulmón y hueso. ¿Qué marcas, no? Todo el mundo pulmón, pedo, pulmón. Claro. Pero recuerda esto. Solo se marca pulmón cuando va con pleura. Porque si te preguntaran pulmón, pleura, hígado y hueso, miren, el hueso le gana o por lo menos le empata al pulmón solo. ¿Ya, chicos? Esa es la pregunta. Siempre les hago esa observación porque van a llegar a esa pregunta. La metástasis más frecuente es a pulmón siempre y cuando incluyas pleura. Si no, hueso le da empate. ¿Ya? T1 es menos de 2 centímetros. T2 es de 2 a 5. T3 es más de 5. ¿Por qué es importante? Mira. Cuando es un tumor pequeñito, no hay que hacer mastectomía. ¿Qué se hace cuando es chiquitito? T3 es más de 5 centímetros. T3 es más de 5 centímetros. Cirugía conservadora de mama. Y luego quimioterapia adyuvante. Eso sí tienen que saber porque ha sido pregunta exacta. Entonces, cuando la lesión de mama es pequeña, menos de 2 centímetros, solamente le sacó el tumor. Cirugía conservadora de mama. Pero ¿qué habíamos dicho de la mama? Era multicéntrica. ¿Qué había que ponerle entonces acá? Radioterapia. Las radioterapias son de intención curativa. Cuando ya tiene 2 a 5 centímetros, no le puede ser conservadora porque, a ver, saca tu línea, tienes que sacarle 2 centímetros de margen de tumor. 4 centímetros. ¿Cómo va a quedar esa mama? Deforme, ¿verdad? Pues mejor sacar todo. Y tipo maden porque conservas el pectoral menor para que no haya linfedema. La tipo patei se lleva el pectoral menor. Esta es la más moderna. Pero lamentablemente, chicos, ¿cómo es tan grande que hay que ponerle sí o sí a la paciente? Quimioterapia adyuvante. Y en el T3, primero quimio, lo achico, mastectomía y luego quimio. ¿Ya? Ahora tú dirás, doctor, qué chévere. O sea, en el T1 no va a recibir quimio. No, no he dicho eso. Hay espacio. Puede o no recibir quimio. Puede o no recibir hormonoterapia. Puede o no recibir trastuzumab. ¿Recuerdan? Entonces, ¿cuáles son los 3 tratamientos adyuvantes en una mujer T1? Aparte de la radio. Quimio, hormono y trastuzumab. ¿De qué va a depender? ¿Recuerdan? ¿Cuándo le voy a dar hormonoterapia? ¿Cuándo sea qué subtipo? ¿Cómo se llama el subtipo que tiene estrógeno o progesterona? Luminal AB. Luminal AB. ¿Cuándo le doy trastuzumab? R2 positivo. ¿No es cierto? ¿Y cuándo le daré quimio? Al basal. Al que no tiene nada. Al basal o triple negativo. Así que acá está la tablita para que nunca lo olviden. Van a tener con toda seguridad o un familiar o un paciente con cáncer de mama. Así que tienen que saber bien. ¿Ya? Yo tuve un familiar con cáncer de mama que tuvimos que ubicarlo. Tuve un estrés, ¿no? Calzaba acá. Acá era una paciente R2 negativo. Buen pronóstico. ¿Por qué es mal pronóstico el R2? Estrógeno, progesterona positivo. Buen pronóstico el luminal. Y era nódulo negativo. O sea, no tenía ganglios. Y su tumor lamentablemente era exactamente de un centímetro. ¿Ya? No era menos de 0,5. Entonces, ¿dónde estamos en mi tablita? ¿Dónde quedaba esta paciente? Acá. La pregunta que se hacía era, ¿voy o no a recibir quimio? Es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Te vienes acá? Hormonoterapia, sí. Va a recibir su... ¿Cuál es la hormonoterapia? Tamoxifeno o raloxifeno, si es que eres premenopáusica. ¿Y el otro cuál es? Anastrozol, si es que eres posmenopáusica. ¿Ya? Tamoxifeno y raloxifeno en premenopáusica. ¿Cuál es la hormonoterapia? 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 Un caballero nomás porque ya tenía 49 años. 50. Y era... Y era perimeno, de hecho. Y la pregunta era, ¿quimio o no quimio? Paz, suma esa pregunta, responderse estaba trampa. Ya cinco oncólogos hemos visitado. Cinco oncólogos. Tres decían quimio sí, dos decían, puede ser, puede que no sea. ¿Por qué? Porque acá lo que te dice la guía es, tienes que hacerle el oncotype. ¿Qué es el oncotype? Es llevar la muestra a un estudio genético que se hace en Estados Unidos solamente. O en Europa, ¿no? Donde te van a ver si es que va o no beneficiarse la quimio. Se llama el oncotype. ¿Cuánto cuesta la gracia? 20.000 soles. Entonces, también no es una pregunta tan fácil de responderse, ¿no? Pero dentro de ellos había un oncólogo que decía, pero tranquilo. O sea, si no puedes oncotype, hazle el score NICE. La guía NICE de los británicos tiene un score que sirve más o menos como el oncotype para poder ver el ritmo de recurrencia. Eso no cuesta nada, está gratis en internet. Le haces el score y en el score salía un riesgo de 13% de residiva, si no recibía quimio, versus un 8% de residiva, si recibía quimio. ¿Cuánto estaba ahorrándose de riesgo? 6, no. ¿De 8 es 5? 5. La pregunta fue, ¿quieres por un 5% de riesgo comerte una quimio? Sí o no. Mira esa decisión. Entonces, de los 5 oncólogos, 3 decían que sí y 2 decían no. La paciente dice, no quiero. Ya la vaina, no quiero. Entonces, ¿no le dimos quimio? 5 años hasta curar. Es el último control de este mes, así que 5 años cumple este año, curar. Entonces, ¿qué voy con eso? Que ustedes tienen que saber estas clasificaciones, no porque tengan que ir para el examen, no, sino porque se van a cruzar con pacientes así. Así, correcto, tienen que saber dar un buen diagnóstico, ¿no chicos? ¿Hasta dónde ha venido en ese examen? Hasta el T2 nomás, ¿no? ¿Qué es un T2? De 2 a 5, nada más. ¿Pero puede venir esto? Puede, ¿no chicos? Muy bien. Tener ER2 positivo es mal, buen mal pronóstico. Malo, es mejor ser negativo, pero con estrógeno positivo, porque si sales todo negativo, ese es el peor pronóstico. Este de acá es el peor de todos. Es el triple negativo, porque no puede recibir nada. ¿Ya? Muy bien.